¡Muy buenas tardes amiguitos! Bienvenidos a un programa más de... ¡Mundo Tigre TV! Yair, muy contentos, estudio lleno y aparte unas personitas muy especiales que el día de hoy nos acompañan. Así es, Anita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy lejos vienen todos estos de la Academia Tigres Cadereyta, todos estos pequeños que sueñan con portar los colores de nuestro equipo de los tígeres. Y mira, nada más, un aplauso para ellos. Hay niñas, Ana, hay niños de todas las edades que vienen desde Cadereyta, nada más para que veas que abarcamos toda la zona norteamericana. Todo el área metropolitana, también de la ciudad de Monterrey. Hay que recordar que nosotros aquí en Mundo Tigre siempre intentamos tener un detalle para cada uno de los pequeñitos que nos acompañan. Hoy no fue la excepción, Yair, así que les dimos de regalo por acompañarnos el día de hoy. Por venir desde Cadereyta, una playera de Mundo Tigre. ¡Fuerte un aplauso! Oye, para que valga la pena la vuelta, como dicen, ¿no? Por eso los ven muy guapos, muy uniformados, con sus playeras azules. Ahorita vamos a poner en pantalla también a todos nuestros amiguitos que ya traen la playera por ahí amarilla. Pero, Yair, este lunes es una fecha especial para ti y para mí también. Así es, una fecha especial y sobre todo también porque vamos a tener de regalo unos boletos que ya le habíamos platicado sobre esta situación, sobre esta promoción que vamos a tener. Hay un cambio de partido, de fecha del encuentro del torneo de Copa, Anita. Sí. Originalmente era el 5 de febrero, el miércoles. Se cambió para el 4 y por ello vamos a estar regalando 250 pases dobles el lunes 3 de febrero, que es día de sueltos. Sí, este lunes muchos dicen los niños, ¡ay, qué voy a hacer en la casa! Dicen los papás, ¿qué voy a hacer con los niños en la casa? Agarren tiempo, vayan al Volcán Universitario este lunes 3 de febrero. Ahí vamos a estar, Yair Ramos, voy a estar yo también ahí acompañándolos, entregándoles personalmente estos 250 boletos. Muy importante, que se pongan su jersey oficial, que vayan acompañados todos los pequeñitos de un adulto. Y ahí les vamos a estar haciendo entrega de estos boletos. 250 boletos para el partido de Copa Tigres Correcaminos. El lunes nos vemos nosotros a las 9 de la mañana y el martes es el encuentro. En la cancha del Volcán Universitario también recordarles quién da tantos boletos a su afición más que el equipo de Tigres. Solo nosotros, y es que aparte somos la mejor acción. Somos incomparables. Oye, ¿y sabes quiénes son incomparables también? ¿Quiénes? Los que tenemos aquí atrás. Están presumiendo, cantando, gritando antes. ¿Se saben alguna canción? ¿La cantamos? A ver, de muy bien, de muy bien. A ver, de muy bien. En cualquier cancha hemos de estar, te quiero ver campeones, siempre es mi ilusión. Vamos, vamos, azul, aquí estamos en la U. ¡Qué bonito que anda! Impresionante, un aplauso para ellos. Nuestros amiguitos de la Academia Tigres Cadereyta. Oye, hablando de amiguitos, nosotros tenemos unos consentidos aquí en Mundo Tigre TV. Ellos son Valentina y Julio. Fuerte el aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Vale, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y siempre bien trabajadores, con su outfit, mira nada más, con gorrito y todo, que la podemos encontrar en la Tigre Tienda también, Ana. ¡Claro! A ver, ¿qué nos traen el día de hoy, Vale? Jair, Anita, el día de hoy les tengo un reportaje súper padre. Fíjense que el sábado pasado fue la inauguración de la Academia Número 94 en Hermosillo, Sonora. ¿Y sabe quién estuvo ahí? ¿Quién? Pues claro, nuestro gran amigo Batocleti. Y él cortó el listón, pero ¿para qué les sigo contando? ¿Qué tal si vamos a ver el reportaje? Club Tigres promueve el fútbol porque refuerza valores como la disciplina, el respeto a las reglas y el trabajo en equipo. Tigres impulsa este deporte a través de las academias localizadas en Nuevo León, en el resto de la República Mexicana, Estados Unidos y Chile. Este sábado pasado fue inaugurada la Academia Número 94 en Hermosillo, Sonora, con la presencia de nuestro amigo Osvaldo Batocleti, director de las Academias Tigres, quien dio el cortón del listón para dar oficialmente inaugurada la Academia Tigres Hermosillo. Sin duda alguna, pertenecer a la Academia Tigres es divertido, muy productivo y sobre todo te ayuda a ser amigos, además de aprender los conceptos básicos del fútbol. Para Mundo Tigre TV, Valentina Cortés. Oye, estamos a punto de llegar ya a 100 academias, imagínate Anita. Qué emocionada estoy, claro. Pero ese fue el reportaje de Valentina Julio, ¿tú qué nos trajiste el día de hoy? Pues fíjense que el sábado pasado nos la pasamos súper padre, antes del partido, estuvimos en Mundo Tigre, todos los niños se divirtieron mucho con este grande, desde los juegos, los pintacaritas, pero no solo ellos, también los papás. Oye, Jair, ¿tú has tenido la oportunidad de ir a Mundo Tigre? Oye, claro que sí, mira, es una ocasión especial, vas antes del partido, llevas por ahí a tus sobrinos y juegas con todo lo que hay ahí, ¿no? En Mundo Tigre. Pues para que sigas yendo, porque hay muchos juegos, muchos premios, pero ¿para qué le sigo encantando? Vamos a ver cómo nos divertimos en Mundo Tigre. Adelante. Si aquí me tienes, otra vez, soy el de siempre y siempre te querré, pido tu nombre a los cantos vientos, que todos sepan que es de mi sentimiento, mira que yo, te tengo fe, el amarillo, cubre mi piel, me llaman loco, tienen razón, pues aurea azul es mi corazón. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de Tigre, estoy enamorado de ti, estoy enamorado Estamos con nuestro amigo Ricardo. Oye, Ricardo, ¿cómo te la estás pasando? Bien. Oye, me enteré por ahí que cumples años. Sí, gracias. Oye, ¿qué regalo quieres de cumpleaños? Que gane Tigre. Eso, eso campeón. Bueno, pues continuamos para Mundo Tigre TV. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de Tigre, estoy enamorado de ti. Estamos con nuestro amigo Jesús Almanzano. Oye, Jesús, ¿qué opina de que Tigre sea esto para todos los niños antes de un partido? Ah, pues muy bien, una diversión que deben de tener en cuenta a los niños y, pues miren, aquí está la respuesta con los niños bien, bien, divirtiéndose bastante. No se vale. Julio pone a todos a jugar, a tirarle la portería, pero él no. Queremos verte a la otra a ti también, Julio, que por ahí vamos a ver si tienes puntería. Ok, muy bien, yo para todo estoy, yo para todo estoy. ¿Estás puesto? Sí, claro que sí. ¿Y ya estás listo también para rapear? Para rapear y todo, eh. Porque te veo con todas las ganas. Ya trae el outfit. Pues sí. Perfecto. Ellos son Valentina y Julio, ustedes lo saben en casa, son nuestro reportigritos. Jair, hay que ir a una pequeña pausa. Hoy es un día importante para los Tigres. El clásico regiomontano número 102 y saben dónde se va a quedar con el equipo de Tigres. Claro. ¿Verdad que sí, amiguitos? ¡Sí! Así que mientras nosotros seguimos calentando motores para este clásico regio número 102, vamos a una pausa y regresamos a Mundo Tigres. ¡Sí! Amiguitos de mi casita, pongan atención. Si quieren ganar este balón autografiado por Israel Jiménez, muy sencillito. En este momento mándanos un correo electrónico a nuestra dirección, mundotigretv.com.mx y solo dime el nombre de la academia que nos acompaña el día de hoy. Nosotros ya les regalamos playeras, ya mencionamos que nos acompañan de muy lejos de la ciudad de Monterrey. Ya se cantaron. ¿Ustedes saben quiénes son? Manda tu respuesta con tu nombre completo y tu edad incluida a mundotigretv.com.mx Vamos a una pausa. Este balón autografiado por Israel Jiménez puede ser tuyo. ¡Suscríbete!